Tiene que donde esta esta Che no se porque este Me enfoca bien che Che despues pone tu fe porque no se tracita Porque no se tracita Ahí está Un tiempo y rápido Gratis Ahí esta bien ¿China cup? Faltan o no? Tienen que ir a los colombianos Pero no se viene con el feto No creo que es gratis Feto hace todo gratis También debe saber Si si Se lo puse la Cámara frontal Bueno ya estamos Por despedir a la ciudad de Buenos Aires Gente de Puerto del Marques Orly Gente de Puerto del Marques Gente de Puerto Rico Gente de Puerto Rico ¿Donde viajas tu amigo? Vengo de Puerto Rico ahora voy a dirigir a Buenos Aires Mira Si me entero que aqui en Jujuy Llegan los vuelos de Puerto Rico A ver ¿Tu donde vienes chico? V6 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 V6